Nicolás, para Brigada Deportiva, ayer dijiste que durante el partido sentías que lo ibas a ganar con Pabrinca y hoy se vio también eso durante el primer set, que estabas jugando en tenis increíble y pasando la muralla de Ferrer ¿En algún momento perdiste esa convicción de que lo ibas a ganar? En el último punto, yo creo que realmente ahí fue cuando todo se complicó y bueno Segundo set tuve bolas de break en el primer juego para ponerme 1-0 con break Después pues me hace el break con un revés que no había fallado en todo el partido prácticamente ninguno y bueno, sigue destacado que ahí se empezó todo a poner cuesta arriba pero en ningún momento perdí la confianza en mi tenis Creo que David es justo vencedor y ha demostrado el nivel de forma en el que se encuentra Últimas tres Desde lo mental, ¿pesa en algún momento el no poder con Ferrer habitualmente? No lo piensas Uno sale a la pista pensando que es un partido más y no se pone a pensar si has perdido o ganado más veces Eso oye, es cosa de la prensa, es cosa de los periodistas, lo que habla de estadística Nosotros ninguno nos limitamos es a jugar al tenis, a tratar de dar lo mejor de nosotros mismos y a tratar de superarnos día a día Y yo creo que estoy en el camino adecuado para ello Tuviste mucho más tiempo dentro de la cancha en esta semana comparado con David ¿Eso influye a la hora de entrar a la cancha? ¿Entraste bien físicamente o has cansado? Físicamente me encuentro perfecto, creo que he trabajado muy duro para poder estar bien después de partidos duros e intensos como el de ayer y como el de hoy Y bueno, creo que eso no ha sido Hannigan ni nada, simplemente creo que David ha sido mejor que yo Ha sido muy constante en todo su partido y al final creo que puso una velocidad más que yo no supe contrarrestar Última pregunta Nicolás aquí Primero fue Robredo, después Ferrero, después fuiste vos el año pasado y esta vez Farrar ¿El año que viene será otro español? No lo sé, yo no sé lo que me va a deparar el futuro Yo solo sé que la semana que viene estoy en Acapulco Y vuelvo a decir lo de siempre, voy a pensar en mí, voy a tratar de hacer el mejor calendario Y ahora que lo ocurra, yo no puedo garantizar que vuelva a estar aquí el año que viene Porque tampoco sé dónde va a estar mi vida Simplemente voy a tratar de seguir trabajando, de hacer mis cosas Y a ver qué es lo que pasa en un futuro, nada más Muchas gracias, felicitar a Nico por la gran semana Gracias, hasta luego